Personal de la seccional de investigación criminal Sijin lograron en las últimas horas mediante oportunas reacciones, solicitud de antecedentes y labores investigativas la captura de una persona por los delitos antes mencionados. Este caso se presentó en la carrera tercera con calle 16 del barrio Esperanza Oriente, donde mediante un registro a persona y solicitud de antecedentes es identificado el sujeto, Joyver Pedrosa, 24 años, quien presenta orden de captura evanada por el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía 9, el cual mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario.